Estar no con la mente sino con el corazón, aleluya Que vea historia De su excelsa gloria Oh, ¿cuántos valoran eso hermano? ¿bajo? Bajo el Salvador Jesús mi Redentor Nació en pesebre Despreciado y por Paro de lágrimas Y dedos La novia expresa lo que está en su corazón Oh, ¿cuánto le amo? Y fiel le adoro Él es mi Mi Redentor Mi Redentor El Rey de Gloria Vino a salvarme Y a revelarme Al Dios te amo Oh, ¿cuánto le amo una vez más? Oh, cuánto le amo Y fiel le adoro Él es mi vida Mi Redentor El Rey de Gloria vino a salvarme y a revelarme al Dios. De amor, qué gran misterio, tan incomprensible, tan incomprensible. El verbo se encarnó, el verbo se encarnó y al mundo descendió. El plan oculto, el plan oculto. Revelarse al hombre, revelarse al hombre. A ver hermano, y esto es lo precioso. Y por su tierno amor, y por su tierno. Me levanto, me levanto. Oh, cuando le amo y fiel le adoro. Él es mi vida, mi Redentor. El Rey de Gloria vino a salvarme y a revelarme. Al Dios te amo. Esos son los que visitamos Chile, Perú y Bolivia. Y al final estaremos dando nuestro reporte. Bueno, en esta mañana yo quiero que vayan conmigo a lo más importante que es la palabra del Señor. Vamos a tomar nuestra escritura en el libro de Deuteronomio, el capítulo 10, el verso 14. Para continuar con esta serie de sermones, espero que usted no se haya olvidado de qué es lo que estamos hablando, hermano. Dimensiones, es el sermón número 13. Y queremos avanzar algo más. De hecho tengo algunas citas del mensaje del profeta que desde hace semanas y semanas las traigo aquí. Pero por alguna manera queremos tomar el tiempo que el Señor nos permita. Porque queremos agotar este tema, ¿verdad? Con cosas que quizás usted ya ha escuchado, otras quizás no. Pero queremos en esta mañana avanzar hasta donde Él nos permita. Deuteronomio 10, 14 dice He aquí de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Vamos a inclinar nuestros rostros. Amantísimo Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo abordamos tu trono de gracia y misericordia para pedirte. Padre, que una vez más tú seas con nosotros, que nos bendigas, que nos ayudes, Señor. Y sobre todo, Padre, que tu palabra pueda salir con libertad, Señor. Padre, aquí hay una audiencia a los cuales, Señor, han venido a alimentarse de ti, Señor. Porque tú eres el pan de vida, esta es la carne del Hijo del Hombre. Tu mensaje es la carne del Hijo del Hombre, Señor. Por la cual nosotros podemos tener vida eterna. Así es que abrimos nuestro corazón, Señor, a ella y nos alimentamos con ella, Señor. Ella, Padre, nos fortalecerá en el resto de la jornada, como lo ha hecho hasta aquí, Señor. Bendícenos, Señor Jesús, en esta mañana, Padre Celestial. Y danos más de tu palabra, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Toma su asiento. Estaba revisando la nota, lo último que hablamos, la última vez que estuvimos aquí, fue acerca de cómo es que la gente tiene en su mente, me refiero gente que estudia la Biblia, ellos regularmente creen que el mundo fue formado en seis días literales, cuando la palabra de Dios nos dice que no es así. Porque mil años para Dios es como un día, y un día es como mil años. Ahora, esto, desde luego que esta revelación ya está en la Biblia, vimos dos escrituras, en el libro de Pedro y en los Salmos, esas escrituras están en la Biblia. Pero solamente, ¿por qué la gente no las ve? Bueno, porque se requería un profeta para poder revelarlas. La razón que nosotros la vemos no es porque sea un descubrimiento propio, sino porque hemos leído lo que Dios habló a través de su siervo, de su profeta, y entonces tenemos la certeza que así es, porque lo que él dijo está en la Biblia. El profeta de Dios nunca nos sacó de la Biblia, más bien él nos regresó a la Biblia. Y estamos contentos por eso. Ahora mire, voy a seguir leyendo una cita que dejé inconclusa la última vez, que está en el sermón el Edén de Satanás, estuve leyendo del párrafo 40 al 49. Dice el profeta, Dios estaba tan satisfecho, y él reposó de toda su obra el séptimo día. Ahora, si Dios en seis días, en seis mil años, pobló la tierra, no que en seis mil años él haya creado la tierra, porque lo último que vimos es que cuando Dios dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, tiene un punto, eso pudieron ser millones de años. Ahora que él ya tenía la tierra, ahora iba a comenzar a poblarla. Como decíamos la vez pasada, como cuando una pareja tiene una casa nueva, pero aquella casa sencillamente no puede funcionar si no está mueblada, si no tiene la sala, la cama, la estufa, etcétera, etcétera. Así Dios comenzó a mueblar esta tierra. ¿Por qué lo estaba haciendo? Bueno, porque él estaba pensando en una pareja. Recuerde, aquí todavía no aparecía el hombre. Pero él estaba pensando en una pareja. Ahora, mire, viene algo a mi mente. Dios desde antes de la fundación del mundo, no solamente estaba pensando en una pareja, en Anad y Eva, sino que estaba pensando en el futuro hogar del novio celestial y la novia terrenal. Por eso es que él creó esta tierra. Ahora, esta tierra, durante seis mil años, ha sido pervertida. Pero un día Dios la pasará por un proceso de purificación, porque esta tierra sigue siendo el futuro hogar del Señor. Ya no de Adán junto con Eva, sino ahora del Señor Jesucristo junto con su novia. Ahora mire lo que él dice. Dios estaba tan satisfecho y el reposo de toda su obra en el séptimo día. Y santificó este séptimo día para sí, el sábado. Porque Dios lo inspeccionó completamente después de haber estado seis mil años moldeándolo y arreglándolo, haciéndole venir existencia y levantó las montañas e hizo que los volcanes se empujaran las montañas y las cosas que sucedieron en las erupciones. Y la secó y la arregló en la forma que él tenía y fue hecho un gran... Y fue hecho gran y hermoso. No había nada semejante. Los grandiosos paraísos de Dios, los grandes dinosaurios y todo lo demás arrastrándose a través de eso. Y los grandes animales. Y no había nada malo en ellos. Eran tan mansos como un gatito. Bueno, hoy en día, desde luego que los dinosaurios ya no existen. Pero en todas las películas, ya sea para niños o para adultos, donde hablan de los dinosaurios o donde aparecen los dinosaurios, los ponen como animales feroces. Bueno, es lo que yo he visto. Pero mire lo que el profeta dice. Y no había nada malo en ellos. Eran tan mansos como un gatito. Mira quién es. Mira, un gato, usted sabe, le hace así. Y como dijo el profeta, todo está bien con el gato, ¿verdad? Pero usted le hace el lado contrario y el gato inmediatamente se eriza. Ahora imagínese hacerle algo así al dinosaurio, nomás teniendo cuidado, como es que en el lomo tienen aquellas cosas así. Y era tan manso como un gatito, dice el profeta. No tenían absolutamente nada. Ninguna enfermedad, ninguna tristeza, ni un germen de enfermedad había en toda la tierra. Oh, qué gran lugar. Las grandes aves columpiándose de árbol en árbol. Y Adán las podía llamar por nombre y volaban a su hombro y le arrullaban. ¿Se acuerda que aquí mismo el profeta nos dice cómo es que si el clima estaba mal? Adán podía cambiar el clima. Si en su paso estaba un árbol que no quería que estuviera ahí, sencillamente hablaba la palabra y aquel árbol se desarraigaba. Hablando lo que Jesús después dijo, si tuvieras fe. En Marcos 11, 23, Él dijo, si tuvieras fe en Dios. En el griego original dice, si tuvieras la fe de Dios. ¿Cuál es la fe de Dios? Es la fe perfecta. Ahora, ¿y qué cosa, hermanos? Si tuvieras la fe de Dios, Dios le está dando al hombre el mismo mandamiento que Adán tenía. Primero, en el libro de San Lucas dice, si dijeras, a este psicómodo. Una persona no puede pretender tomar un monte y traspasarlo a la mar si primeramente no lo ha hecho con algo más pequeño, lo cual es un psicómodo. Porque la fe, dice la Biblia en romanos, que vamos caminando de fe en fe. Ahora, dice la Biblia, o dijo el profeta, y Adán las podía llamar por nombre y volaban a su hombro y le arrullaban. Oh, qué maravilloso lugar tenía Dios. Luego, él formó uno de los atributos de su propio cuerpo. Dios tiene atributos en su cuerpo. Así como usted es un atributo de su padre, y notará que usted estuvo en el abuelo de su abuelo, de su abuelo, pero ahora nos enfugaremos a usted y su padre. Bueno, aquí el profeta ya nos habla de algo más. Mire, es en este estado, voy a volver a esta tabla, es en este estado, aquí. ¿Qué es esto? Es un círculo llamado eternidad. Es en este estado, que Dios, creó al hombre, aquí, en estos primeros seis mil años. Para ser específico, fue aquí en esto último, porque en el séptimo día Dios reposó. Fue en este sexto día. Si usted quiere, estudió en la Biblia. Y vea de qué capítulo a qué capítulo comprende el primer día, segundo día, tercero y cuarto, entendiendo que esto no son días literales, son miles de años. O sea, un milenio, dos milenios, tres milenios, cuatro milenios, quinto milenio, seis milenios, y aquí en esto es donde él crea al hombre. Después de aquí, él ya no crea absolutamente nada. Y la siguiente vez, que Dios se propone a crear algo, lo hace a través del hombre. Lo hace a través del hombre. Ahora, mire, enfoquémonos aquí en este sexto día. Y ahora vamos a ir a la Biblia, al libro de Génesis, el capítulo 2. Génesis 2. En el verso 17. El profeta nos explica claramente que no fueron dos creaciones la diferencia entre Génesis 1.26 y Génesis 2.7, sino que es una sola. Solamente que en una, Dios había creado al hombre en un estado teofánico y en Génesis 2.7, él le forma un cuerpo de carne al mismo hombre. les da instrucciones, pero en el verso 17 dice, más del árbol, de la ciencia, y el del bien y el mal, no comerás de él. Nosotros entendemos que este árbol no era un árbol literal como los que conocemos hoy en día. Más del árbol, de la ciencia, del bien y el mal, no comerás de él. Escuche. porque el día que de él comieres morirás. Aquí el Señor está siendo específico y habla de un cierto día. Ese mismo día que tú comas de ese árbol de la ciencia del bien y el mal, tú vas a morir. Ahora yo quiero que note, estaba Dios hablando con Adán y con Eva, pero había un tercer personaje allí que solamente estaba escuchando. El Señor le dice, a Adán y a Eva, le dice, de todo árbol coman, porque menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Porque el día que ustedes coman de ese árbol, ese día van a morir. Bueno, Adán y Eva, muy atentos, a lo que el Señor les estaba diciendo, estaban escuchando cuidadosamente y estaban diciendo, bueno, el Señor nos ha advertido que no comamos de ese árbol de la ciencia del bien y el mal porque nos va a suceder algo. Ahora escuche. El Señor les dice que iban a morir ellos que sabían qué era la muerte cuando no había ni una hoja del árbol, ni un animal, mucho menos un ser humano que muriera hasta ese momento. Pero ellos entendieron que esa palabra que iban a morir tenía que ver con algo perjudicial para ellos mismos. Y entonces dice usted, había un tercer personaje, bueno, había dos personas escuchando a Adán y Eva y había un tercer personaje, usted dice eso es verdad, bueno, vayamos a ver qué es lo que dice la Biblia. Vayamos a Génesis 3. En Génesis 3 nos habla de este tercer personaje y este tercer personaje era llamado la serpiente. Nosotros sabemos que la serpiente no era una víbora ni una culebra, la serpiente era una persona que caminaba erecto así como usted y yo, o sea, en dos pies. Y entonces esta serpiente tenía la facultad de hablar y no solamente de hablar y eso es lo que la mayoría de los teólogos pasan por alto porque ellos quieren ver a la serpiente no como en la manera en que la Biblia la representa sino a través de una idea puramente humana. Dígame usted hoy en día ¿Dónde existe un solo animal que pueda hablar? ¿Usted dice los monos o los loros? Bueno, los loros solamente están repitiendo. Si usted a un loro lo enseña a decir groserías es lo que él va a repetir. Si usted a un loro lo enseña a decir buenos días es lo que va a repetir. Pero un loro no tiene la capacidad pensante para poder razonar las cosas. Cualquier otro animal como digo el proyecto usted le puede enseñar a un chango a fumar como lo hacen en los circos o andar sobre un monociclo y lo hace. Pero él no nació con esa facultad de usted sabe con una iniciativa propia lo hizo a través de un proceso de aprendizaje. Sin embargo la serpiente podía hablar. En una ocasión nos dice la Biblia que hubo una asna que también habló en el tiempo de Balam. Pero el apóstol Pedro nos dice que fue Dios quien hizo hablar aquel asna. Usted no ha visto hoy en día que un asna siga hablando. No tiene la facultad para hacerlo porque Dios no la diseño de esa manera. Pero cuando Dios quiere que algo hablen aún él puede hacer que el viento hable porque él es Dios. Ahora bueno esto es solamente no es mi tema hablar de este personaje llamado la serpiente. Pero mire la serpiente hablaba de un idioma que Eva también conocía y aquí la serpiente llega con una pregunta muy sutil y le dice oye Eva es verdad o a la mujer todavía no era Eva es verdad que el Señor te ha dicho que comas de todo árbol y Eva dijo sí, sí es verdad sí, sí él nos ha dicho pero te prohibió comer de un árbol sí, sí ¿por qué te prohibió? Bueno porque el Señor nos dijo que el día que comiésemos de ese árbol ese día vamos a morir y la Biblia dice que Satanás es el padre de la mentira y entonces la serpiente aquí le miente a Eva porque si Dios dijo que sí y una persona dice que no la persona que está diciendo que no está mintiendo porque antes que haya una mentira primeramente hay una verdad nunca ¿se acuerda usted cuando hablamos de los diez mandamientos de la gracia el profeta dijo que una mentira es una verdad ¿qué? pervertida y entonces la primer palabra que Dios habló fue una verdad pero luego viene la serpiente y pervierte esa verdad la trastoca y la vuelve una mentira y entonces en el verso 4 dice entonces la serpiente dijo a la mujer no moriréis verso 5 más sabe Dios que qué que el día donde la serpiente como sabía que había un día que el Señor le había dicho a la primer pareja el Señor le dijo porque el día que él comiera es el día y aquí está la serpiente repitiendo literalmente y diciéndole más sabe Dios que el día ahora usted sabe dijo el profeta toda mentira tiene una gran un gran porcentaje de verdad la serpiente lo único que hizo fue citarle más sabe Dios que el día que comieres de él serán abiertos vuestros serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses sabiendo el bien del mal ahora yo quiero que note bueno todos sabemos el resto de la historia la mujer primero y después el hombre pecaron pero esto de ese día cómo afectó este círculo llamado eternidad cómo afectó mire el profeta Dios nos dice en el sermón perfección predicado el 10 de junio del 56 el párrafo 10 al 12 dice Dios es interminable como la eternidad uno nunca puede hallar el ángulo de un círculo perfecto eso ya lo vimos uno podría correr y correr por las edades y la eternidad y nunca 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 habría un final a él así es como es Dios y cuando él sea primero sea primero fue Dios que siempre fue él era el infinito perfecto para comenzar y él siempre será el mismo él nunca puede cambiar él es perfectamente igual ahora esta gran cadena de perfección esta no un eslabón aislado sino era una cadena de perfección vamos a pensar que esta cadena estaba unida por tantos eslabones y no era una cadena digamos con un extremo o usted sabe al final sino que era una cadena que estaba unida en forma de perfección esta cadena de perfección fue rota por tiempo espacio escuche fue rota hubo una ruptura que se hizo a este círculo perfecto a este anillo perfecto fue rota por tiempo espacio el tiempo llegó a causa del pecado escuche mire tenemos que entender lo que el profeta dice el tiempo llegó a causa de que del pecado ya vimos aquí que el señor le habló de un cierto tiempo y le dijo al hombre el día que del comieres ese día vas a morir la serpiente viene y le repite a la mujer tan casi tan exacto como podía el señor con que el señor te ha dicho que el día que comieres de ese árbol ese día vas a morir ahora dice el tiempo llegó a causa del pecado mire yo quiero hacerme entender génesis esto en el principio dios creó los cielos y la tierra si el profeta dijo que eran billones o trillones de años eso ya es tiempo si el señor crea el primer día segundo día hasta el sexto día esto ya es tiempo es verdad antes de esto no sabemos porque bueno eso solamente le corresponde a dios pero a partir de allí en lo que estamos viendo de aquí hasta acá es lo que nos corresponde a nosotros dice el profeta el tiempo llegó a causa del pecado dice dibujemos una línea de tiempo esta es una línea de tiempo aún usted la encuentra en las enciclopedias de donde quiera esto que está aquí que usted ve es una línea de tiempo veamos es un círculo perfecto para siempre para siempre y entonces repentinamente el pecado entró aquí el pecado entró y puso un poquito como mi esposo lo llama una pequeña marca de beso mire yo cuando leí esta palabra dije a qué se está refiriendo una marca de beso sabe qué es bueno yo no lo quiero decir pero es como cuando una persona se le hace un chichón digamos así así está en inglés yo solamente lo puedo decir así una marca de beso o un chupón o un pequeño descenso de la cadena si esta es una cadena entonces aquí le hace qué es lo que le hace el pecado un pequeño descenso no sé si me explico yo aquí lo pongo como una línea recta pero vamos a pensar que aquí en el pecado le hace esto un pequeño descenso y nos mete en el tiempo en la condición en la situación en la cual nosotros estamos en esta mañana todavía ahora dice una pequeña marca de beso o un pequeño descenso de la cadena de modo que baja ahora la eternidad sigue continuando pero no está en su condición perfecta mire yo espero que estas son palabras del profeta o sea el pecado hace que esta cadena de pronto descienda y digo el profeta se lo voy a volver a leer la eternidad sigue continuando pero no está en su condición perfecta hay un pequeño intervalo que viene se rompe en esta dirección sale en esta dirección Dios tuvo que hacer eso debido a que Satanás lo causó y cayó por un espacio de tiempo para el intento y el perfeccionamiento y para el purgamiento del perdido para que Dios por medio de su gracia soberana pudiera levantar algún día esa pequeña marca de beso o sea si esto cae aquí por causa del pecado todo esto es el día ha sido el día del hombre nosotros estamos viviendo aquí casi en lo último pero algún día dijo el profeta Dios volverá a levantar eso y entonces el circo de la eternidad seguirá corriendo perfectamente estas son palabras del profeta entonces sigue su curso exactamente igual lo ven el tiempo ahora el espacio es un pequeño desvío que desvía hacia abajo Jesús fue de eternidad de eternidad pero él entró en tiempos espacios se hizo carne Jesús mire Jesús dijo padre gloríficame con la gloria que tuvimos acá antes de que el mundo fuera aquí es en el principio creyendo en los cielos y la tierra pero antes de que el mundo fuera Jesús ya estaba con el padre pero él por causa del pecado decidió involucrarse y meterse a esto mismo es verdad por eso mire la biblia dice Job dijo Job 14 el hombre nacido de mujer es corto de días y lleno de sinsabores yo le pregunto Jesús cumplió si o no esa escritura Jesús fue corto de días apenas 33 años y lleno de sinsabores y el apóstol Pablo dice en Gálatas más llegado el tiempo Dios envió a su hijo nacido de mujer esa hermano esa era la condición nacido de mujer por eso Jesús cumplió perfectamente esa escritura Jesús no fue el hijo de José Jesús fue el hijo de Dios pero fue nacido de mujer eso fue lo que Job dijo el hombre nacido de mujer es corto de días y Pablo dijo pero llegándose el cumplimiento del tiempo Dios envía a su hijo nacido de mujer conforme a la ley desde luego es lo que dice Pablo dice pero él entró en los tiempos espacios se hizo carne y pasó por aquí a fin de santificar o poner una franja de sangre por todo este lugar para redimir y conectarlo de vuelta con Dios una vez por toda la eternidad ven eso eso es todo lo que es el tiempo entonces Dios cuando eso comenzó aquí al final de un pequeño pliegue en el círculo perfecto porque le hizo un pequeño pliegue en él cuando Dios comenzó allá él era perfecto todo lo que él dijo era perfecto todo lo que él hizo hace es perfecto así que entonces la Biblia dice que Cristo Jesús fue el cordero inmolado desde el principio de ese pequeño pliegue acá el principio del mundo Cristo fue inmolado en el principio ahora aquí viene algo interesante siendo cuando Dios le dice al hombre y a la mujer el día que de él comieres ese día morirás y la serpiente habiendo escuchado eso porque si no de otra manera dígame dónde lo aprendió si no hubiera estado escuchando cuando Dios le dice al hombre más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás porque el día el día mantenga esa palabra en su mente el día que de él comieres morirás en verso 5 de Génesis 3 5 la serpiente le dice a Eva más sabe Dios que el día que comieres escuche el Señor le había dicho el día que comas tú vas a morir la serpiente le dijo el día que comas no le menciona que vas a morir el día que tú comas serán abiertos vuestros ojos eso es lo que dice la Biblia en Génesis 3 5 o sea le quitó el efecto a la palabra de Dios y eso es algo peligroso hermano porque la palabra de Dios tiene un efecto el Señor le dijo vas a morir la serpiente esa palabra se le escondió acá para no espantar a Eva y le dice más sabe Dios que ese día que tú comas porque no le dijo vas a morir le dijo una verdad a medias el día que tú comas te van a ser abiertos tus ojos vas a ver el mundo de una perspectiva distinta y mire a través de ese engaño la mujer cede todos sabemos luego va y comparte con el hombre y entonces ni le fueron abiertos los ojos pero si murió ahora cuando Dios le dice en Génesis 3 diceis el día que del comieres escuche él no se está refiriendo Dios a que el mismo día que Eva comiere ese día iba a morir es más mire el profeta nos dice la simiente de la serpiente y yo creo que usted ya sabe lo que sabemos lo que pasó en el huerto del Edén dijo el profeta de Dios la serpiente estuvo con Eva por la mañana y Adán estuvo con Eva por la tarde yo no sé cuánto lo ha leído porque mientras Adán no estaba fue que la serpiente llegó a la casa de Eva y siendo ahora usted dice bueno Adán donde estaba Dios le había dado una mayordomía le había dado un huerto Adán aquí está este huerto para que tú lo cultives para que tú lo labres etcétera entonces mientras Adán estaba cumpliendo con aquella mayordomía que Dios le había dado llega la serpiente por eso el profeta lo dijo ya lo hemos dicho aquí muchas veces un varón nunca debería de ir a una casa donde se encuentra una mujer sola eso es lo que dijo el hermano Branham ¿por qué? porque esto tiene algo que ver con lo que sucedió en el huerto del Edén ¿por qué la serpiente no llegó a ofrecerle su programa primeramente Adán porque él tenía un propósito en su mente fue con la mujer y por qué no por qué no le dijo bueno oye Adán ¿por qué en esta noche no nos tomamos un café? y comenzamos a platicar oye cómo te fue el día oh bastante maravilloso yo realmente me gocé hoy en día estuve haciendo lo que a mi padre le agrada oye por qué alrededor de la mesa de un café no platicamos esto y aquello lo otro usted sabe las mesas del café no siempre son buenas es verdad porque a veces de una plática sale otra y sale otra y sale otra hermano sabes de una cosa y yo se lo voy a decir por eso el profeta dijo que no nos hagamos grupos exclusivos eso es lo que dijo el hermano y si él lo dijo por algo lo tuvo que haber dicho no se hagan grupos exclusivos ¿dónde lo dijo? en la revelación de Jesucristo es más creo que ustedes lo debieron de haber escuchado aquí porque esa cinta ya la escuchamos aquí bueno los que vienen los viernes pero entonces ¿qué fue lo que pasó? él ni siquiera le dijo a Adán en la noche nos tomamos una tacita de café y ahí platicamos las cosas no la biblia dice que eras tuta eras agaz pero dijo el profeta eso tiene otro otro significado era M-H-A-H era maja conocía los tener un conocimiento de los principios un conocimiento verdadero de los principios de la vida eso es lo que dijo el profeta en la simiente de la serpiente entonces pero él ni siquiera se esperó a que Adán llegara no mientras en la ausencia de Adán ahí va él y comienza a cautivar a Eva y usted sabe un hombre cuando realmente quiere algo bueno trata de bajar el cielo y las estrellas a la mujer él nunca le dijo mira yo escuché yo escuché que el señor dijo que el día que comas de esto te vas a morir eso hubiera espantado a la mujer hubiera dicho oye literalmente apártate de mi satanás pero no le dijo tus ojos van a ser abiertos oye a ver a ver cómo cómo está ese misterio si mira y fíjese cuando Dios está hablando de ese día cuando él dice el día que del comieres ese día vas a morir no está hablando del tiempo día terrenal de una jornada de 24 horas o por qué no decirle un día de trabajo de 12 horas no cuando Dios le dice el día que comas de ese árbol vas a morir le está hablando de su propio tiempo día espero que usted me escuche espero que usted me entienda porque escuche si el profeta dijo que la serpiente estuvo con Eva por la mañana y con Adán por la la serpiente si es verdad y por la tarde no que en la noche de pronto Adán ahí tengan el primer el primer sepelio en la iglesia no Adán ciertamente comenzó a resentir los efectos del pecado la primera cosa es que tuvo miedo señor tuve miedo esa palabra no aparece antes sino hasta allí la siguiente cosa es que ya cuando trabajaba en el huerto bueno el señor lo sacó del huerto pero de pronto comenzó a sentir que le brotaba sudor de su frente comenzó a sentir que sus hombros se encoroaban que su cabello se comenzaba a poner canoso que su su rostro se comenzaba a arrugar etcétera algo había pasado pero mire vayamos a Génesis 5 5 Génesis 5 5 lo tiene y fueron todos los días aquí cuando habla de estos días se refiere a días terrenales y fueron todos los días que vivió Adán 930 años es verdad ahora si un día para Dios es como mil años y mil años como un día por qué razón fue que Adán no completó su día si un día es como mil años porque el señor le había dicho ese mismo día que tú comas de ese árbol ese día tú vas a morir es verdad ahora mire el hombre más longevo de la Biblia déjeme ver si aquí está el hombre más longevo de la Biblia que es Matusalén vivió 969 años de edad si usted nota aquí yo puse esto ahora vamos a comenzar a hablar de esta tablita aquí están los descendientes de Adán y si usted nota la cantidad de años que vivieron ninguno de ellos completó un día ninguno de ellos completó mil años incluso Enoch fue 365 años pero él no es que él haya muerto a esta edad fue a los 365 años que el señor se lo llevó pero usted ve ninguno Enoch 905 Cainá 910 Malael 895 Jaren 962 Enoch 365 Matusalén 1969 y Lamec 777 porque ninguno de ellos rebasó los mil años absolutamente aquí están con las citas bíblicas por si usted quiere corroborar por qué porque ninguno de ellos ni hasta hoy en día va a poder desafiar las leyes de Dios mire y ahorita vamos a hablar de algo ojalá y alcance llegar a nuestro tiempo porque hoy en día la gente se ufana de los descubrientos médicos y van a hacer que la edad del hombre se prolongue más no lo van a hacer y lo vamos a probar por la biblia y por el mensaje porque no ahora esto es antes del diluvio viene el diluvio y aquí están con bueno algunas de ellas no tienen citas bíblicas pero mire veamos de este lado del diluvio Abraham la biblia dice que vivió 175 años Isaac vivió 180 años Jacob 147 mire aquí no hay una cita bíblica porque la biblia no especifica usted dice de donde sacó esa cantidad bueno visité unas páginas judías para ver que era cuál es la luz que ellos podían arrojar respecto a la edad de Jacob y todas coinciden absolutamente todas que Jacob murió 147 perdón vivió 147 años esto usted no lo puede tomar si no lo quiere porque no hay un versículo aquí que le diga está bien José muere de 110 años Moisés de 120 años José Josué de 110 años David de 70 años y según dicen los judíos Salomón apenas vivió 52 años Salomón entró al reino a los 40 perdón reinó 40 años en Israel usted dice entonces él llegó a ser rey a los 12 años la biblia habla de Josías que entró a los cuantos años 7 si tuvieron reyes adolescentes de 7 de 14 de 16 etcétera porque no podían tener un rey de 12 pero esto también si usted quiere no lo tome usted dice dónde está el versículo por favor esto no lo tengo esto es lo que dicen las páginas de los judíos pero si usted nota todo lo demás que si hay una referencia bíblica absolutamente esto está probado si usted nota esta gráfica si hace una comparación entre esta gráfica y esta esta le da cronológica aquí está noé vivió 950 años noé escuchen a noé le tocó vivir tanto de esta parte como de esta parte él vivió antes del diluvio y vivió después del diluvio 950 años ahora yo creo que cualquier persona que observa las edades ve de estos personajes y de estos sabe que hay un cambio donde está el cambio en la longevidad de ellos esto está probado por la biblia aquí están los versículos si usted quiere leerlos en su biblia o anotarlos y después estudiarlos ahora como puedo yo explicar este cambio tan abrupto hermano usted ve aquí alguien ni siquiera duró el que el que duró más fueron 180 años ni siquiera 200 aquí usted no encuentra absolutamente ninguno de 200 este 365 pero porque el señor se lo llevó si enoc hubiera estado más tiempo aquí en la tierra quizá hubiera sido comparado con cualquiera de estos en la edad bueno pero qué pasó aquí entre aquí y aquí aquí hay una brecha y esta brecha se llama el diluvio qué pasó aquí que hizo que acortara el tiempo de las personas mire recuerde la biblia dice que como fue en los días de noé entonces a nosotros nos conviene saber qué pasó aquí para saber qué es lo que está pasando en este día es verdad mire voy a comenzar leyendo bueno vamos a ir primeramente a génesis para enterar aquí mismo estamos en génesis no nos hemos ido de génesis en génesis el capítulo 7 el verso 11 aquí la biblia nos va a arrojar un poquito de luz y el profeta nos va a traer la luz completa lo tiene génesis 7 11 pero entonces estamos conscientes de esto hermano esto es evidente como lo podemos explicar pero tiene una explicación mire vamos a ir a génesis 7 11 el año 600 de la vida de noé en el mes segundo que es el mes segundo es mayo no es febrero verdad porque en el calendario judío el mes el primero es abril y el segundo es mayo en el año 600 de la vida de noé en el mes segundo a 17 días del mes o sea el día 17 de mayo algo ocurrió escuche y tenemos y tenemos que tomarlo en el orden que la biblia lo pone el día 17 de mayo algo ocurrió primero este es el orden aquel día fueron abiertas todas las fuentes del abismo eso es lo que dice la biblia ahora hermano como que podemos nosotros entender de que todas escuche todas las fuentes donde está el abismo el abismo no está acá arriba el abismo está abajo que fue lo que pasó que hizo que las fuentes del abismo fueran rotas usted sabe que esta agua aún en el siglo 21 sigue teniendo agua dentro ya en menos volúmenes por ejemplo usted vaya al estado de la región lagunera torreón durango y usted va a encontrar que allá no llueve prácticamente como lo hacen para tener un vergel allá aquellos plantillos de lo que sea tan verdes bueno porque han ido al subsuelo y escuche el nivel del agua ha ido bajando que hay pozos que han alcanzado hasta un kilómetro de profundidad para poder encontrar el agua entonces quiere decir que hay agua usted vaya a lugares húmedos y usted no necesita escarbar mucho cuando ahí está brotando el agua pero aquí la biblia dice que fueron rotas que romper algo mire si esta botella fuera de de vidrio pensemos que fuera de vidrio y yo la dejo caer que hace se rompe inmediatamente en cuanto la botella pega en el piso se hace añicos que es romper es hacer eso hacer algo así de rápido entonces algo pasó que las fuentes del abismo según la biblia fueron rotas y que es lo que hay en el abismo me refiero al subsuelo hay agua que es lo que pasa si fueron rotas el agua comienza a salir pero eso no es todo veamos el versículo la segunda parte aquel día fueron rotas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas mire la palabra diluvio realmente quiere decir inundación incluso en inglés así es flood que quiere decir una inundación la agua se inundó perdón la tierra se inundó tanto del agua que salió del subsuelo cuando las cataratas del abismo fueron rotas como el agua que llovió del cielo imagínense que cosa porque yo siempre me he puesto a pensar como un aguacero perdón no quiero usar esa mala palabra una tormenta de agua o lo que sea un aguacero si llueve durante durante 40 días y 40 noches puede ser que llegue yo no sé a cuántos metros en la inundación de 1937 de Jefferson Milindiana el ángel le dijo que eran 22 pies 6 metros con 40 centímetros más o menos pero como en 40 días y 40 noches el agua mire yo ahorita no tengo lo tenía en la otra biblia pero aquí no lo tengo no tengo las alturas de los montes usted sabe que el Everest es el monte más alto que existe y ahora si voy a decir la cifra correcta la otra vez dije 7000 kilómetros no son 7000 metros algo y fracción vamos a suponer es el Everest por decir algo así este tiene 7 kilómetros de altura la biblia la biblia dice que el agua reposó donde perdón que el arca reposó reposó donde en el ararat el ararat está un poquito más pequeño que el Everest más o menos tiene como 5000 o 5 kilómetros de altura si el arca cuando terminó el diluvio reposa aquí quien me puede explicar como una inundación puede alcanzar semejante altura una inundación de 5 kilómetros de altura como pudo ser la biblia nos dice que el agua comenzó a brotar de abajo y comenzó a caer de arriba eso es lo que acabamos de leer ese es en el sentido que lo dice la biblia pero esto sucedió una cosa mire por eso Dios lo ilustra de manera tan preciosa dice que se lo voy a volver a leer como dice la biblia que fueron rotas las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas una cosa es abrir algo y otra cosa es romper algo esto que fue lo que lo causó esto sin duda alguna esto del diluvio tiene que ver con esto pero entonces que fue lo que lo causó bueno veamos que es lo que nos dice el profeta mire yo esta cita no la traía así que voy a echar mano de mi computadora si usted no tiene inconveniente solamente para leer algunas citas que dice ah pero antes de eso quiero leerle algo que dijo el profeta de Dios en el sermón le da de Efes mire lo que él dice ahora fijémonos en ese árbol de la ciencia a donde nos lleva el profeta al inicio miren lo que ha hecho hermano eso es tremendo si el hombre podía vivir perpetuamente me estoy refiriendo a la primera pareja el hombre y la mujer el comer del árbol de la vida perdón del árbol de la ciencia del bien y el mal trajo una repercusión sobre su propio cuerpo bueno aquí no tengo Adán pero Adán dice la Biblia que vivió 930 años no completó su día porque lo hizo porque comió del árbol de la ciencia del bien y el mal el profeta aquí nos habla y dice fijémonos en ese árbol de la ciencia sin duda alguna que era el mismo dice miren lo que ha hecho ahora vamos a ver lo que ha hecho la primera cosa que vamos a ver es bueno vamos a ver una que ellos inventaron la pólvora eso mata a nuestros camaradas correcto matándose el uno al otro con la pólvora sacada del árbol de la ciencia la siguiente cosa que hemos hecho pues vamos a ver nosotros inventamos el automóvil de ese árbol de la ciencia eso mata más que la pólvora usted dice como cuántos accidentes hay o si ahora tenemos una bomba de hidrógeno escuchen dios no destruye nada el hombre se destruye a sí mismo por su ciencia entonces qué pasó aquí vamos a aplicar esto dios no destruye nada el hombre se destruye a sí mismo por su ciencia qué pasó aquí qué hizo que el hombre se destruyera a sí mismo mire hay una cosa importante espero que usted no me malentienda aquí había un profeta llamado Noé predicándole a la gente que se arrepintieran y que entraran al arca de salvación Noé estaba dándole a la gente del árbol de la vida el cual es jesucristo y la gente en vez de comer de aquel árbol de la vida prefirió comer del árbol de la ciencia del bien y del mal y eso trajo sus repercusiones porque mire yo no estoy acreditándole toda la ciencia pero una cosa si le digo la ciencia no puede hacer nada sin que Dios se lo permita Dios no destruye al hombre el hombre se destruye a sí mismo Dios tenía un profeta sobre la tierra y Dios tuvo un profeta en este tiempo sobre la tierra para advertirnos de lo que está pasando de lo que pasó tiempo atrás de lo que está pasando y lo que viene sobre esta tierra Dios tenía un profeta sobre la tierra llamado Noé por eso mire el mensaje hace a un lado todas las historias que a veces a uno le cuentan en las iglesias que parecen solamente historias de escuela dominical para niños esto viene a traernos la verdad del asunto hermano porque hermano para mí sería muy fácil hermano Noé predicó y es verdad y vino el diluvio y es verdad bueno pero que veo de eso de lo que pasó que tuvo que ver mire en el mensaje esto es importantísimo Apocalipsis capítulo 4 parte 3 como yo le estaba hablando anoche a alguien o ayer en alguna parte la tierra una vez más estaba así recta vamos a poner esto no se parece a la tierra estaba así a nosotros que nos enseñaron en la escuela que está inclinada es verdad mire William Branham sin ser un científico nos dice donde fue que se inclinó la tierra si en un principio estaba así y ahora la ciencia lo prueba que está inclinada que fue lo que pasó como yo le estaba hablando a alguien anoche a alguien o ayer en alguna parte la tierra una vez estaba recta así alrededor del sol el mismo calor por todas partes de arriba abajo o sea tenía un solo clima allá en los barcos de hielo británicos ustedes pueden abrir con exclusivos 500 pies o sea 152 metros y hallar palmeras vino repentinamente las congeló como una refrigeración ahora como la deshidratación y demás sus refrigeradores y congeladores que guardan fresas y cosas por años y años y años venideros ven esa es la misma manera en que fue en ese tiempo escuche rápidamente vino una destrucción antediluviana e inundó toda la tierra y cuando lo hizo poderes atómicos la hicieron salirse fuera de sus órbitas sacudiéndola y se congeló y quedó allí poderes atómicos pero que acaso eso no lo acaba de descubrir en el siglo XX Albert Einstein que acaso esas pruebas atómicas no se comenzaron a hacer apenas unos años antes de que terminara la segunda guerra mundial porque el profeta nos lleva a los días de Noé para hablarnos de poderes atómicos no le asombre que la biblia dice como fue en los días de Noé así será hoy entonces esto nos muestra que en los días de Noé los científicos que sin duda alguna también lo sabía porque dijo el profeta que los científicos podían lanzar sus telescopios hacia el infinito y decir no hay nubes y estaban diciendo una gran verdad no hay nubes la tierra se riega con una humedad y aún hoy en día en ciertas regiones del planeta se muestra eso y se comprueba todavía en el siglo XXI no hay nubes eso que está diciendo ese predicador está loco son mentiras hoy en día las personas cuando uno habla de estas cosas es decir ese hombre está loco pero no William Branham sabía lo que estaba diciendo rápidamente vino la destrucción antediluvia e inundó toda la tierra y cuando lo hizo poderes atómicos la hicieron salirse de sus órbitas sacudiéndole y se congeló y quedó allí ven escábenos y ustedes pueden hallarlas allá alrededor de las zonas árticas y cosas palmeras y demás mostró que una vez estuvo habitada bellamente establecida pero ahora está hecha hacia atrás por la sacudida ahora donde yo pienso que Dios obtuvo esa agua cuando Génesis el Génesis se empieza Génesis 1 la tierra estaba desordenada y vacía y el agua estaba sobre el abismo el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas y dijo sea la luz entonces Dios se paró etcétera más adelante dice el profeta cuando el hombre la sacó de su órbita por medio de explosiones escuchen si la tierra en un principio estaba así y hoy estamos y la tierra está así ¿qué fue lo que lo causó? el hombre por medio de sus explosiones hacia un lado ¿qué sucedió? la arrojó hacia el calor abajo y el frío arriba y el calor y el frío se acumulan siéntanlo aquí en esas ventanas ahora mismo caliente aquí adentro y frío afuera ven el sudor y la lluvia no es nada más que sudor transpiración y agua de cenizas entonces los poderes atómicos hicieron algo sobre la tierra ahora mire yo recuerdo esto lo prediqué en alguna ocasión ¿se acuerda usted cuando fue el tsunami el que el primero que hubo en Asia? yo en aquel tiempo estaba en Durango cuando yo allá me enteré las noticias cuando llegué aquí pues me di cuenta realmente la magnitud yo dije tiene que haber algo en la biblia y en el mensaje sobre esto y desde luego que lo hay ¿se acuerda? estamos hablando de enero del 2005 creo cuando hablamos eso eventualmente encontré más citas en el mensaje que corroboran esto que yo le estoy diciendo y se las quiero leer en esta mañana mire el profeta dice en el sermón déjenme ver mire mire y voy a repetir algunas cosas que dije en aquella ocasión que nos van a ayudar bueno yo espero que lo haga mire lo que dice el profeta en el mensaje el pacto de Abraham confirmado predicado el 10 de febrero del 61 dice ahora la segunda biblia que él escribió fue con enoc en los tiempos de la biblia en los tiempos de la pirámide allá en egipto yo he estado allí tal vez muchos hombres y mujeres aquí han estado allí si ustedes se fijan en las pirámides no las pudiéramos reproducir son muy grandes muy gigantescas geográficamente están tan perfectamente en el centro de la tierra que no importa en donde esté el sol nunca hay una sombra alrededor de ellas y ellas tienen toneladas y toneladas y toneladas de rocas allá arriba que ellos argumentaron tocante a eso en una ocasión nosotros lo solíamos discutir en la escuela de como ellos la edificaron bueno el muchacho mi oponente dijo ellos la subieron rodando bueno yo dije eso bueno eso no lo pudieron haber hecho yo sé que uno puede coger un vagón y descargarlo y poner en la vía del ferrocarril y poner bastantes hombres alrededor para empujarlo aun si está descargado uno no lo puede empujar con la espalda del siguiente hombre ven como va uno a empujar una roca hasta allá arriba en el aire como una como de una media manzana de ciudad que pesaría miles de toneladas mil toneladas lo que ellos tenían entonces era poder atómico hasta ahorita hasta este día sigue siendo un misterio como ellos pudieron bueno poner una roca no sé si usted ha visto algún documental alguna foto de las pirámides de Egipto el asunto es que el profeta dice que entre piedra y piedra no tienen argamasa solamente están puestas una sobre la otra dice y aquello es tan perfecto que usted no puede bueno ya no se usan una hojita de afectar cuantos la conocieron dijo usted no puede meter una hoja de afectar entre piedra y piedra ahora poner la piedra de la base con las toneladas que pesan pues a lo mejor ocupando 100 hombres 200 la ponen ahí poner la segunda ya cuesta más trabajo la tercera la décima la veintiava no sé cuántas piedras tengan hasta la la cumbre de la pirámide como le hicieron para ponerlas allá el profeta nos acaba de decir que fue que poder atómico porque las pirámides de Egipto fueron o son antediluvianas antes del diluvio ahora mire lo que él sigue diciendo y con eso sacaron a la tierra perdón déjame ver donde me quedé ok esa es la misma manera en que fue en ese tiempo rápidamente vino una destrucción antediluviana e inundó toda la tierra y cuando lo hizo poderes atómicos la hicieron salirse fuera de sus órbitas sacudiéndola y se congeló y se quedó allí pero no le estoy leyendo lo mismo que ya le leí aquí en el mensaje pacto de Abraham dice lo que ellos tenían entonces era poder atómico así como ellos lo tienen ahora y ellos la edificaron y con eso ellos sacaron a la tierra de su órbita pues sigue siendo sigue siendo alejada del sol en esa posición inclinada o sigue estando alejada del sol en esa posición inclinada trajo lluvias y destruyó la tierra con agua en esa ocasión en esta ocasión la van a arrojar directamente hacia el sol y la van a quemar otra vez tan perfecto como puede ser no sé si usted está entendiendo esto que el profeta dice ahora el profeta dice en el sermón el empalme del tiempo ahora quiero que noten mis hermanos y hermanas que estamos en el tiempo del fin y justo antes de que llegue el tiempo del fin para el primer empalme o la primera vez de la destrucción del mundo antediluviano hubo una señal apareciendo en aquel día así como lo está hoy en día y si yo solo tuviese tiempo de salirme de mi texto por unos cuantos minutos yo les mostraría como es que los mismísimos poderes atómicos que destruyeron el mundo entonces lo destruirán una vez más entonces que fue lo que destruyó la tierra bueno no destruyó destruyó la civilización en el mundo antediluviano el profeta dice que fueron poderes atómicos porque cree usted que se rompen las 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 fuentes del abismo que tenían que haber estado ellos haciendo en el subsuelo practicando con los poderes atómicos este soy yo que quizás se le salió del control y comienza a llover y entonces pero el profeta aquí no solamente habla de lo de abajo le voy a volver a repetir dice y si yo solo tuviese tiempo de salirme de mi texto por unos cuantos minutos yo les mostraría como es que los mismísimos poderes que destruyeron al mundo entonces lo destruirán una vez más aquí está ahora mire el hombre hizo que la tierra que sucedió en el diluvio bueno todos sabemos inundó la tierra pero pasó algo también el mismo hombre hizo que la tierra se inclinara yo me pregunto ese soy yo solamente preguntándome si esa inclinación de la tierra tuvo que ver de esto con esto que pudo haber pasado ahora esto bíblicamente uno lo puede demostrar de que hubo poderes atómicos con el mensaje uno lo puede demostrar que causó eso pero mire recuerda nuestro tema es estamos hablando de la dimensión de llamada tiempo pero mire quise meter esto sabe usted por qué por qué viene algo más si no es que ya pasó o está pasando sobre la tierra mire vamos ir al libro de Isaías el capítulo 13 ya estoy terminando Isaías 13 el verso 13 lo tiene Isaías 13 13 porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar en la indignación de Jehová de los ejércitos en el día de la ira de su la biblia nos está hablando de un evento futuro aquí la tierra se inclinó aquí la biblia nos está diciendo que la tierra se va a mover de su lugar mire voy a repetir algo que dije en el 2005 en enero y rescaté algunas noticias de algunos periódicos que publicaron en aquel tiempo mire decíamos en esa ocasión que con aquel tsunami del 26 de diciembre del año 2004 hubo tres cosas sobresalientes la primera es que uno gran hubo una gran cantidad de pérdidas humanas en aquel tiempo se decía según el análisis de la 1 fueron 229.866 dos que no se reportaron grandes pérdidas o nulas pérdidas de animales eso fue lo que dijeron las noticias en aquel tiempo la tercera es que la tierra se movió de su eje y está bien si le leo una noticia esta ya es antigüita es del 9 de enero del 2005 donde decía aquí el periódico de la jornada de la ciudad de México dice de no haber sido porque lo publicó el Jerusalem Post es una revista dice el diario israelí vinculado al partido Likud y a los ultra halcones de Estados Unidos cuyo director es el influyente israelí estadounidense Richard Perley debemos confesar que no nos hubiéramos atrevido a cruzar el rubicón informativo por ser políticamente incorrecto es decir no es la moda mediática sobre la temeraria aseveración de la revista de la revista egipcia Al-Uzboa que en árabe significa hebdomedario dice citamos los puntos sobresalientes que repite el periódico israelí basado en los acertos de Al-Uzboa fue provocado posiblemente por un experimento nuclear en el que expertos nucleares de Israel de Israel y Estados Unidos participaron India en su candente carrera nuclear con Pakistán ha recibido recientemente asesoría nuclear sofisticada de Estados Unidos e Israel quienes han demostrado prestancia con India para cooperar en experimentos con el fin de experimentar al género humano desde 1992 los principales geólogos de Gran Bretaña y Turquía y otros países advirtieron la necesidad de no generalizar experimentos nucleares en la región del océano índico conocida como el cinturón de fuego en donde se encuentra el epicentro del maremoto un maremoto peligroso que puede desplazarse aún sin la intervención humana Israel e India siguen realizando pruebas nucleares en el océano índico y Estados Unidos decidió recientemente emprender pruebas similares en los desiertos de Australia que incluyen el cinturón de fuego el año pasado los países árabes e hilámicos solicitaron de Estados Unidos India e Israel cesar las pruebas en la región el tsunami pudo haber sido provocado por fuerzas naturales al asbúa especula que mientras no ha sido aún probado el 26 de diciembre se realizó un experimento nuclear secreto conjunto entre Israel e India que provocó el temblor de tierra submarino que nos quiere decir esto mire esta noticia es muy antigua es de enero del 2005 que fue lo que provocó el diluvio el profeta dice fueron experimentos atómicos que fue lo que provocó el tsunami de diciembre del 2004 el profeta dice aquí que Israel la India y Estados Unidos estaban haciendo experimentos atómicos submarinos ahí cerca de la India creo que es en el océano índico y esto provocó una ola que fue creciendo y fue creciendo y fue creciendo hasta que se convirtió en un tsunami ahora en aquello una de las tres cosas que sucedieron bueno aparte de los muertos fue que la tierra también se movió de su lugar espero que usted esté entendiendo esto mire ya termino en el mensaje déjeme ver Dios revelándose a su pueblo predicado el 13 de agosto del 50 dice el profeta padre celestial bendice esta noche tal vez nosotros la reunión es un poquito tarde pero vamos a creerte por todo en esta noche con sede padre tú sabes lo que estoy buscando ahora y creo que se lo concederás a tu siervo padre tú nunca mostraste nada que no haya venido a suceder Dios bendice da gran fuerza y poder y que el ángel del que he estado hablando padre celestial padre descienda con tu humilde siervo en esta hora que señales y maravillas puedan ser obradas por medio de las manos de tu santo hijo Jesús al extender sus manos para sanar al enfermo darle vista al ciego para hacer que los paralíticos caminen el sordo el sordo que oiga al mudo que hable y toda clase de dolencias curadas que el pueblo pueda sanar saber que antes escuche que antes que este gran que el pueblo pueda saber que antes que este gran mundo pueda ser sacudido fuera de su órbita por estos grandes poderes del mundo bombas de hidrógeno y oxígeno bombas de hidrógeno y poderes atómicos que creemos que pronto han de mecer a la tierra de su órbita Dios ten misericordia de nosotros oh padre que hombres y mujeres aquí en este edificio en esta noche jóvenes y jovencitas se den cuenta de la seriedad de esto en 1950 mire hermano yo como le he dicho y lo voy a repetir una vez más nunca he pedido la capacidad de asombro ante estas cosas como un profeta en 1950 está hablando que vendría un tiempo en el 2005 que fueron 55 años después estaba hablando de este evento mire lo que pasa es que yo sé que hoy en día en este momento quizá usted está preguntando qué está hablando este hombre si usted estuvo aquí en enero del 2005 sabe a lo que yo me estoy refiriendo en aquel tiempo hubo un tsunami hermano por si usted no lo sabía que sacudió ahí en el oriente que mató miles de personas que movió a la tierra de su eje lo que pasa es que hoy el mundo nosotros mismos estamos bombardeados con una y otra y otra cosa que muchas de las noticias la gente ya no se acuerda si esto hubiera sucedido el día de ayer estas cosas que yo le estoy leyendo producirían o tienen que producir un impacto en el predestinado porque el señor cómo puede ser posible que 55 años atrás un profeta de Dios en la escena está hablando de esto nosotros en esta mañana ya lo vemos como historia ahora en el mensaje déjeme ver si lo tengo aquí ojalá y lo tenga ah ¿sabe una cosa? ahorita estoy aquí viendo una noticia ya no se la voy a repetir ya se me fue el tiempo llamando a su noticiero mire ¿cuántos saben del esto creo que no lo hablé aquí lo hablé en una reunión ministerial ¿cuántos se acuerdan posible ya nadie se acuerde del terremoto de Haití ¿se acuerda de pura casualidad alguien se acuerda? bueno lo que la la prensa la televisión el internet han presentado los servicios noticiosos es la gran cantidad de gente que murió y que todo mundo el papa lo único que envió fue condolencia a los demás países enviaron dinero pero ¿sabe una cosa? aquí yo tengo la nota del periódico y yo sé que el mundo mire yo no estoy a favor de ningún político todo mundo se tragó el cuento de que fue un evento natural y que fue un terremoto que impactó a Haití y que mucha gente murió pero un hombre a quien el mundo ha tildado de loco fue el único que dijo esto que fue Hugo Chávez Hugo Chávez dijo que él tenía información no de él sino de los sovieticos de los rusos que ese terremoto fue provocado por los Estados Unidos usaron Haití como un conejillo de indias ahora ¿por qué en Haití? porque es uno de los países más pobres eso no se lo hubieran hecho a los ingleses Haití lo usaron como un conejillo de indias para ver cómo a ver qué se sentía perdónen por esa expresión ¿sabe usted por qué? en la actualidad todavía hay un país que si Estados Unidos dice algo le responde con un grito ¿sabe cómo se llama? Irán no sé si usted ha seguido las noticias este hombre no recuerdo cómo se llama tiene nombre árabe este hombre está en tu cuarto con los Estados Unidos ¿sabe usted por qué provocaron eso en Haití? aquí yo tengo la nota del periódico no se la voy a leer para abreviar el tiempo porque ellos estaban pensando ellos saben que ellos deliberadamente no pueden bombardear Irán porque eso causaría aparte de una guerra atómica o antes que eso provocaría una guerra religiosa pero lo que Estados Unidos puede hacer si experimentó y vio que le dio resultado es provocarle un terremoto a Irán y destruye la nación de una manera tan tremenda y a quién pueden culpar tembló es un elemento es un fenómeno natural por eso mire el tiempo en el cual nosotros estamos viviendo es algo tan terrible y aquí aquí yo tengo la noticia mire es probable que la tomé de la universal y de la jornada del 3 de marzo del año 2010 pero mire quiero leerle otra cita que tengo el profeta y ahora si ya termino en el mensaje mire la historia la historia de mi vida predicado el 20 de agosto de 1950 dijo el profeta él está en Cleveland bueno es Ohio Cleveland Ohio Cleveland Ohio usted sabe entre Illinois y Ohio comparten lo que es el lago creo que se llama Michigan que hace frontera con Canadá dice contemplando los cielos gigantes en la ciudad contemplando los hermosos edificios y estructuras pero el tiempo llegará cuando no será dejada piedras una piedra sobre otra creemos que estas ciudades en este conflicto mayor que se está aproximado serán sacudidas con poderes atómicos y millones morirán en horas explotados en pedazos inclusive la tierra se sacudirá de su órbita yendo hacia el sol gran calor quemará los hombres como dice la escritura en el libro de Apocalipsis termina usted dice bueno y eso porque estamos hablando aquí en medio está el diluvio y si el diluvio según dice el profeta fue provocado por poderes atómicos vea usted la diferencia entre el antes y el después mire si yo creo en un mensaje si yo creo reclamo creer en un profeta yo nunca voy a poner en duda lo que el hermano Brandon dijo que fue esto poderes atómicos por eso cuando uno lee el mensaje la biblia ya no es una historia bíblica para la escuela dominical solamente es una biblia revelada esto causó esto y aquí acá aquí que fue lo que sucedió la tierra se inclina la inclinación de la tierra tendría que ver de esto con esto me pregunto el profeta habla de un tiempo futuro la biblia dice en la cual también en isaia lo que vamos a leer que la tierra se sacudiría de su órbita el profeta habla de eso mismo y escuche esta última cita ahorita la voy a leer en apocalipsis y ya termino donde dice escuche el cambio climático hermano el cambio climático ahora que estuve en sudamérica tantas historias que se cuentan porque ahí está la hermosa cordillera de los andes con toda la parte de arriba nevada porque está ocurriendo el cambio climático porque el hombre con su ciencia y el profeta nos dice la tierra se iría acercando al sol pero no ha sucedido todo la biblia dice se lo voy a volver a leer y mientras usted ya para terminar abra su biblio en apocalipsis el capítulo 16 incluso la tierra se sacudirá de su órbita yendo hacia el sol gran calor quemará a los hombres como dice la escritura en el libro de apocalipsis mire yo cuando leí estas citaños atrás el profeta no dice ni en qué versículo ni en qué capítulo solamente nos dice que es en el libro de apocalipsis ahora déjeme ver si encuentro la escritura aquí en apocalipsis que creo yo que es a la que el hermano se está refiriendo aquí está apocalipsis 16 6 al 8 y cuando el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol le fue dado quemar a los hombres con fuego y los hombres se quemaron con grande calor y blasfemaron al nombre de Dios que tiene potestad sobre estas placas y no se arrepintieron para darle gloria esta escritura es la única que yo encuentro que encaja con lo que el hermano Branham está diciendo el cambio climático el calor aumentando por qué razón recuerde Dios no destruye al hombre el hombre se destruye a sí mismo y como fue en los días de Noé entonces hermano yo estoy pensando al final voy a hablar de esto claro que ahora ahora nosotros ni siquiera llegamos a esto quiero decirle ni siquiera usted hoy en día no ve una persona de bueno de 110 años no sé si habrá uno de 120 años quizá uno en el mundo y sabe usted por qué porque la biblia también el tiempo la biblia nos redujo aún el tiempo de vida para estar en esta tierra y quiero decirle algo no importa cuántas vitaminas y esas cosas no tengo nada en contra de ello que el hombre descubra con todo y eso no va a poder ni cambiará el programa de Dios entonces qué fue lo que lo que disminuyó esto el tiempo nosotros hemos estado hemos tratado de darle una un pequeño vistazo a lo que el profeta nos dice para podernos entender hacernos o que podamos entender el porqué de esto con relación a esto aquí en ningún hombre completó su día acá menos si pudiéramos sacar otro esquema de nuestro día sería menos todavía y después lo vamos a ver lo que la dice yo espero que haya entendido esto en esta mañana vamos a ponernos de pie y espero que no le parezca una locura esto hermano porque esto es lo que el profeta habló y yo soy un creyente del mensaje vamos a hablar vamos a orar Padre Celestial te agradecemos Señor el que tú nos hayas permitido escuchar estas cosas las cuales fueron habladas por tu siervo Señor permite Dios que cada una de estas cosas Señor nos ayuden Padre Celestial a meditar en el tiempo en el cual nos ha tocado vivir Señor nosotros estamos siendo testigos de eventos Señor yo sé Padre Celestial que aún podríamos decir hoy se ha cumplido esta escritura delante de vuestros oídos de que lo que tu profeta dijo hace Señor Jesús casi 60 años Señor quizá más Señor Dios cuando habló estas cosas Padre y para nosotros Señor no es otra cosa sino la escritura siendo cumplida delante de nosotros Señor permite Dios que estas cosas no se pasen por alto en nuestra vida Señor que nos ayuden a prepararnos Señor porque estamos viviendo cuando todo vendrá de una manera tan repentina Señor Padre gracias Señor por tu palabra en esta mañana en el nombre del Señor Jesucristo Amén que tomamos un corito hermanos y para dar mi reporte y después después de esto y que tomamos un corito que tomamos un corito y que tomamos un corito nos totes Gracias.